hola chicas bienvenidas a mi canal el día de hoy les traigo un review tutorial sobre una nueva marca al menos en mi canal estoy hablando de la marca biciar y estos y estas paletitas ya la han visto anteriormente en mi canal en un hall de compra así que el día de hoy las vamos a poner a prueba en este look de hoy que he creado para ustedes y que espero que les guste así que sin más preámbulos vamos a empezar voy a coger el tono dangerous ahora de la paleta theory siren voy a utilizar este color que es medio melón citó ahora vamos a usar el tono y dice esta es la paleta 3 de biciar ahora con una brocha humedecida y sintética vamos a aplicar el color darling ahora con una brocha más chiquitita vamos a aplicar en el mismo tono anterior oscuro y lisa ahora con la misma brochita vamos a coger el tono ilícito y lo vamos a aplicar en la zona de abajo del ojo y ahora utilizamos el mismo melón que habíamos utilizado anteriormente de la paleta siren ahora voy a aplicar el delineador beige es de milk makeup el bcc ahora aplicamos el tono rendes bus ahora aplicamos el tono rendes bus ahora aplicamos el tono rendes bus y este es ya el look final la verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado el resultado final ya he puesto las pestañas postizas quería comentarles que también he aplicado el color boss de milk makeup que es el color negrito en la parte de arriba a ras de pestañas para que no se viera esa diferencia cuando colocas las pestañas postizas ese es un truquito que también quería comentarles pero bueno ahora hablemos en sí de las paletitas de visor 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 más o menos ya estas paletitas las habían visto en un hall de compras que les había enseñado y les estaba debiendo el review así que bueno hoy día he decidido utilizar estas dos paletas como ven ambas tienen algunos colores similares aunque no son iguales pero más o menos lo que es la gama de colores iba por ahí así que utilice las dos en conjunto aprovechando ese tema en primer lugar esta es una de las marcas como que más conocidas a nivel de maquilladoras profesionales que se dedican mucho a lo que es maquillaje dentro de películas dentro de vídeos de música cosas bastante profesionales entonces esta marca fue creada realmente para ese tipo de situaciones luego ya visor ha abierto como que su mercado al público en sí en general no y entonces empezó a sacar ya paletitas como que como estas esta es la theory esta es la siren y esta de aquí que ya un poquito más grande es la segunda que sacó de este estilo es la triste además de ello también tienen las paletas un poco más grandes esta de aquí es la grande pro volumen 1 y este el día de hoy yo no le he usado pero quería enseñársela es así por la parte de atrás así como la theory palette presenta la misma el mismo concepto no de paletitas de esta manera que se abren con una agarraderita y yo quiero que vean que se fijen este es el símbolo de viscer y es como una silla que utilizan en el cine cuando están grabando y eso por eso que les digo que esta marca está realmente dirigida en un principio a todo ese tipo de maquillajes que son como de cine de televisión todas esas cosas esta es la grande pro volumen 1 y es todos los tonos mate y como pueden ver está bastante variada es bastante usable yo no les he mostrado esta paletita porque realmente es cara esta paletita la compré hace más de un año y la compré directamente en la página de muspro que incluso tenía las paletas edición limitada y estaban numeradas la mía fue la 2330 así que como ven realmente el costo original de esta paletita es de 175 dólares pero yo cogí un descuento que creo que había un 30 por ciento de descuento así que me salió bastante más barata pero si quería comentarles pues que existe este tipo de paletas ya también salió la volumen 2 que a diferencia de esta los colores son con cimmer pero distintas formulaciones o sea dentro de los cimmer tienen una formulación que es tipo crema otra formulación que es tipo glitter otra duochrome y así sucesivamente todas las filas cada una de ellas es una distinta formulación pero esa de ahí no me ha llamado mucho la atención yo creo que tengo paletas con cimmer que son bastantes entonces más que nada me llamó la atención esta paleta por ser mates y porque sé que la calidad de los mates de visión es súper súper bueno así que bueno pero ahora hablemos en sí de las paletas que hemos usado bueno comentarles primero que si bien es cierto los colores mates son muy 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 buenos y se difuminan bastante bien también quería comentarles de que no es que sean tan pigmentados y me refiero especialmente a esta de aquí es el primer color que utilicé en este maquillaje y si me demoré para crear el color realmente obviamente con mi tono de piel pues como que es un color claro hay incluso creo que lo ven un poco más claro de lo que es pero es un color pero es un color durazno bastante sutil yo tenía otros colores similares y creo que recuerdan la paleta de tu face la just peachy que también tengo un vídeo sobre esa paleta tiene un color similar entonces por qué digo que a esta le falta pigmentación porque en ese caso cuando utilicé ese color pigmentó bastante rápido no me demoré tanto como me he demorado con este colorcito el día de hoy la verdad es que sí me tomó bastante tiempo volver a entrar con mi brocha y aplicar y replicar y de esa manera ir construyendo el color por un lado eso sería beneficioso en el caso que fueran colores bastante oscuros o bastante fuertes porque de esa manera podríamos ir poco a poco como creando el color pero en el caso de colores suaves pues ahí sí te toma tiempo porque ahí sí es un problema porque realmente gastas bastante tiempo creando el color y eso como que no me gustó mucho también otra cosa es que se desmigan un poco estos colores mate quiero que vean ahí ahí está el color cuando hacemos así no sé si se fijan prácticamente se fue todo el color de aquí y ahí si ven en el pan queda como que los pedacitos del color en este lado no entonces eso sí quiero que lo tengan en cuenta que es tizosa es un poco tizosa y hay que ir despacio si es que no queremos como que gastar rápidamente el pan de cada uno de los colores así que hay que ir con cuidado despacio y teniendo mucha paciencia ahora también quiero hablarles sobre este color que es el color más oscuro que he utilizado en la parte de los costados de mi ojo para armar esa intensidad halo que he querido darle al maquillaje si bien es cierto ahí se ve creo que lo ven un poquito como entre marrón y morado oscuro pero tiene una tendencia así amarronadita con este color en cambio no he tenido ningún problema al momento de difuminar y a pesar de ser un color bastante intenso bastante oscuro no me ha dado problema alguno no es parchoso no no ha tenido caída y esa es la diferencia que quería señalar en cuanto a los mate con color y sin color si bien es cierto en esta de aquí el color mate clarito pues tiene bastante es bastante tizoso en el de aquí no lo es tanto si deja pigmento no hay caída y difumina que da gusto en verdad se ha integrado bastante bien con el otro color que fue este de aquí que es un color durazno pero más intenso y como el otro también hacemos así saca el pigmento pero te deja todavía color y pigmento en la brocha y no deja tanto producto como desmigado en el pan entonces esa diferencia quería hacer si bien es cierto son paletas de la misma marca y estamos hablando del mismo tipo que son mate no actúan igual creo que las más claritas porque incluso no es porque sea una paleta distinta este color de aquí que es el más claro pasa lo mismo que con la otra se va toditito el producto y te deja bastante exceso como que se desmiga aquí en el pan al momento de entrar con la brocha y como ven yo no he entrado muy muy fuerte yo no creo que tenga que ver con que esta es una paleta y esta es otra y son distintos tipos no, sino que creo que los mate que son claros tienden a ser más tizosos y tener ese problema de que al momento de descargar pues si se va bastante producto así que por eso es que te toma bastante tiempo al momento de ir con este tipo de colores ahora en el caso de los colores brillosos he utilizado como ven este del centro me ha parecido una locura lo he usado con este tipo de brocha que es una sintética esta es la MAC 242 y la he mojado solamente con el Fix Plus la verdad es que ha dejado un lindo lindo color ustedes mismas lo han visto al momento del tutorial y me ha encantado al igual que este color de aquí que me ha servido para iluminar el interior del ojo y también el arco de la ceja una belleza lo que si tengan mucho cuidado porque este de aquí al menos si suelta un poquito de glitter entonces al momento de colocar obviamente que te va a caer un poco alrededor del ojo pero nada máximo es un poquito pero les advierto para que tengan sus precauciones y en todo caso pues vayan a tener que con una brochita un poquito como que sacar ese glitter que a veces cae pero de ahí me ha gustado bastante la paleta los colores creo que están súper súper bonitos de ambas paletitas esta te sirve un mundo para llevártela de viaje porque es súper cómoda de llevar o sea es nada más que la doblas y ya está los pumps son bastante amplios no son chiquititos ni nada por el estilo además tiene su espejo adentro y aquí tenemos colores mate como colores con cimer es una fila mate y una fila con cimer así que creo que con esta paletita podemos hacer varios maquillajes sin necesidad de tener que llevarnos una cantidad amplia de colores en el caso de esta pues ya los pumps son un poquito más chiquitos y obviamente el empaque ya es de plástico esta parte me parece súper bonita es como un rose gold y es de metal pero ya estamos hablando de un empaque mucho más pesadito mucho menos práctico que es ahora lo que me encanta también es el tipo de espejo que tiene que abarca toda la tapadera de la paleta así que está súper bueno para maquillar así que bueno creo yo que esta marca visier es una marca súper buena en calidad hay que saberle coger el truco al momento de utilizar los colores de utilizar las distintas formulaciones que tiene pero una vez que se lo coges en verdad que ha quedado súper bonito me encanta este maquillaje me encanta cómo se han difuminado y cómo se han integrado los colores unos con otros creo yo que si quisieran probar esta marca pues con comprarse una de estas chiquitas tendrían como para ver si es que les gusta o no este tipo de formulación y este tipo de sombras que presenta esta marca es una marca que es de alta gama porque si bien es cierto tiene paletas que son bastante caritas pero creo que estas son las más cómodas y que pueden servirles para más o menos darse una idea de cómo funciona así que nada chicas espero que les haya gustado el review tutorial de visier y que bueno y si se animan por comprar algo de esta marca pues también coméntenmelo en la zona de comentarios también si tienen alguna duda alguna sugerencia yo encantada de responderles no se olviden que todos los productos que llevo el día de hoy puestos los tengo en la cajita de descripción ahí debidamente desglosados y también están los diferentes links donde pueden comprar los distintos productos de esta marca también les estoy dejando los links de punto mío y de ebay ya saben uno es para quienes no viven aquí en los Estados Unidos y quieren hacer sus compritas en las distintas tiendas tipo online y utilizar una dirección que les van a dar ellos de aquí de los Estados Unidos y por otro lado tenemos a ebay que obviamente les dan un cashback por las compras que ustedes hagan en las distintas tiendas online que tienen no se olviden de suscribirse si es que aún no lo han hecho de darle like al vídeo si es que les gustó y de compartir en sus redes sociales para que así mucha más gente se nos pueda unir a esta comunidad así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en un próximo vídeo bye chicas